¿Cómo estás Miriam? Bienvenida, Diego bienvenido, Gustavo bienvenido a los tres. Miriam, estuviste viendo como una hora de programa, ¿no? Tenés para hacerte un libro de conflictos, de crisis de acá, ¿no? Sí. ¿Qué estás viendo? No, me quedé con lo que estabas comentando de Cornejo, es evidente. Es una bomba eso que tiene. Claro, porque es algo que se sabía, se comentaba, pero es evidente que lo tienen que hacer explícito porque todas las elecciones que vienen ocurriendo a las provincias sumada a la actual de Córdoba le hacen una alerta a los gobernadores que seguir atados a la candidatura de Mauricio Macri los está llevando a un lugar bastante complicado, ¿no? Pero dice al presidente que puede hasta prescindir de él. Claro, bueno, sí, prescindir, no dice prescindir de cambiemos, entonces dice prescindir de presidente, cambiar de figura. Eso, de él. Y eso es importante, Mauro, porque fíjate que en Córdoba el que ganó, todos se despegan ahora de Macri. Es que Arendt y fue un gran aliado de Macri. Se llama vida eso, así es. ¿Cómo? Se llama vida, así es la vida. Así es la vida, bueno. Perdiste, fuiste. Perdiste, alfiste. Sí. Todos se despegan, pero fueron grandes aliados de Macri. Lo mismo el gobernador de Neuquén, lo mismo el gobernador Schiaretti, grandes aliados de Macri. Y creo que hay un consenso generalizado entre oficialismo y oposición de discutir personas y no proyectos políticos. En un país donde ha cambiado radicalmente la política a partir del nuevo régimen del FMI, donde el FMI enmarca el futuro de los próximos años en la Argentina, vos ves que todos discuten personas, discuten palabras con mucha carga, como la unidad. ¿Quién va a estar en contra? Yo te digo la unidad. ¿Vos qué preferís? ¿La desunión o la unidad? Y son palabras que tienen en sí mismas una carga positiva. Pero cuando empezás a mirar qué significa la unidad, ahí empiezan a cambiar las cosas. Cuando vos ves en la mesa esa del PJ, bueno, acá está presente alguien que estuvo ayer, y yo veo a Bertone. Bertone fue un oficialista de Macri, como no hubo otra. Veo varios ahí que evitaron hacerle paros a Macri. Es decir, Macri no gobernó solo, no gobernó por decreto, aunque tuvo algunos decretos y muy malos. No nos olvidemos ahora que está en discusión la Corte Suprema, que él quiso poner jueces por decreto, porque ahora se asombran. ¡Ay, la Corte Suprema, qué politizada! Él quiso poner jueces por decreto. Pero fundamentalmente Macri gobernó con la complicidad de todos esos gobernadores que le dieron los votos para que aprobaran las peores leyes, la reforma previsional, el pago a los buitres, todas esas leyes terribles que hoy las está pagando con hambre, con inflación. El pueblo argentino salieron del Congreso de la Nación con la complicidad de todos ellos. Entonces me parece que todos se quieren despegar electoralmente, pero hay que salir de los nombres y empezar a discutir en serio qué va a pasar con el país bajo el régimen del FMI. Está muy bien. Yo tengo que Gustavo Beréndez, que ayer lo acaba de acusar, Miriam dijo, acá hubo gente que estuvo a leer. Es una descripción objetiva de lo que votaron. Busquemos las actas de votación del Congreso. Hoy está midiendo muy mal. Pero lo está diciendo el 15 de mayo, a menos de un mes del cierre de los frentes electorales. La primera pregunta es que Cornejo dice que le deja un sabor agridulce. Yo le preguntaría cuál es la parte dulce. La parte agria la conocemos todos. ¿Cuál es la parte dulce? Habría que preguntarle a Cornejo cuál es. Creo que hasta ahora la estrategia ante la falta de proyectos políticos que enamoren ha sido la grieta. Eso es explícito, es la contraposición con el gobierno anterior. Por eso el gobierno se pone tan loco. Sale Marcos Peña a hacer las declaraciones que hace hoy. Además, cuando se demora el juicio... Eso por la corte. ...que empezaría, que iba a empezar contra la expresidenta. Creo que ahí estaba toda la estrategia política del gobierno. Seguir ahondando la grieta ante no tener nada que poder mostrar de cara a la sociedad. Ahora, Menéndez dijo algo recién que es interesante para analizar. Qué raro que vos avales eso. No, avalo que es interesante para analizar. Te digo por qué. Porque él dijo una Cristina más parecida al Perón del 74, esto del pacto social y demás, que hay una gran discusión histórica sobre qué fue el pacto social del 74, quiénes ganaron, quiénes perdieron ni en qué terribó, ¿no? Y eso es otro debate. Pero él dijo una frase que me llamó la atención, dijo, para los que quieren ver una Cristina radicalizada, no creo ser casi textual lo que vos dijiste, no fue eso. Pero si uno piensa al revés, la gente que fue el otro día a la rural, los que se movilizan y los que la fueron a ver, los que compran el libro, sinceramente, yo creo que es al revés, que es por la estatización de las FJP, es por esas medidas, no es por las medidas a favor de los empresarios. Entonces, ahí hay una contradicción, y vuelvo a lo mismo, Mauro, que es que tienen que aclarar cuál va a ser el programa económico, qué van a hacer con las privatizadas. Acá hay un problema con las privatizadas, él lo mencionaba, el tema de las tarifas, que ahora se congelaron, pero fueron un gran elemento inflacionario, además no solo de saqueo del bolsillo de las familias trabajadoras. ¿Qué van a hacer con las empresas de servicios? Chico, tengo que empezar a cerrar. Privatizadas. Bueno, pero en algún momento, Mauro, empecemos a discutir cómo van a gobernar y cuál es el programa, porque 10 puntos, 3 puntos, 4 puntos, contrato social, ¿cuáles son las medidas políticas que se proponen para sacar al país de la dependencia y del atraso en las que la ha profundizado Mauricio Macri? Cerra, Gustavo, tu parte. Una pequeña discrepancia con lo que dice, la gente que se movilizó abajo de la lluvia a escuchar a Cristina, es porque vivía mejor con ella, porque comía, yo en mi marido tengo 40 mil personas que si no le doy de comer todos los días, no comen, y cuando llegué a la intendencia había 1.200 en los comedores. Entonces, la gente no comprende muy bien cuál es el concepto de privatización. El vulgo estoy diciendo, ¿no? El común. No, yo creo que la gente comprende y le tenemos que explicar que con el FMI vamos al desastre. El vecino de a pie no tiene demasiada idea de eso, pero sí tiene una idea muy concreta que tenía trabajo, que había una economía en movimiento y que hoy hay mucho hambre y hay un abandono del Estado de cuestiones centrales como la salud pública, como la educación. Pero vos coincidís que los próximos años van a ser terribles bajo el crecimiento del FMI. Tremendo y después de esto, después de esto es tremendo. Gracias, Diego. Gracias, Miriam. Ya va a hablar de la izquierda aproximadamente. Hoy no podemos hablar de la izquierda, pero siempre hablamos. Tenemos que hablar de la izquierda. Ya vamos a hablar. Gracias, Gustavo, muy amable. Muchísimas gracias.